... ...no invites a tus amigos, sino a pobres y lisiados. Qué fácil es el hacer favores, llevarse bien, tratar con mucho cariño y con mucho interés a las personas... ...que nos quieren, que nos corresponden, que son amigos... ...porque tenemos una empatía mayor, porque pensamos igual... ...tenemos los mismos gustos... ...y qué difícil es, sin embargo, hacerlo con los antipáticos... ...con los que tienen pobrezas, no tanto materiales... ...sino también pobrezas psicológicas, pobrezas espirituales... ...pero claro, Jesucristo nos advierte, tú cuando des un banquete... ...cuando hagas algo bueno, no lo hagas solamente con las personas... ...o sobre todo con las personas que te pueden corresponder... ...porque al final no sería un acto de amor, sería un acto como de comercio... ...yo te doy para que tú me des, yo condiciono lo que hago... ...a que después el día de mañana tú me lo puedas devolver a mí... ...y eso no es el amor, o es que acaso una madre cuando tiene su hijo en brazos... ...cuando le está dando de comer, cuando se queda sin dormir tantas noches... ...está esperando que el día de mañana a ese niño le corresponda y a no... ...lo hace porque comprende que eso es el amor y que no espera recibir nada a cambio... ...Jesucristo con el Evangelio de hoy nos habla de esa necesidad de la gratuidad... ...no te quiero por lo que me das, te quiero porque existes, por cómo eres... ...eso lo decía tan bonito Benedicto XVI, amar a alguien es decir... ...esa persona es bueno para mí que tú existas y por tanto con independencia de lo que yo pueda recibir de ti... ...por eso qué buena cosa sería Señor que yo de vez en cuando me pregunte... ...con quién trato más, a quién trato mejor, con quién soy más simpático, más agradable... ...con las personas que después me pueden corresponder... ...o pretendo ser igual de educado, igual de cariñoso, igual de comprensivo, con todos... ...no sé si me van a devolver, si me van a algún día a corresponder... ...pero sé que si Señor te has puesto en mí unas cualidades y unas facultades... ...pues con todos tengo que ser lo mismo, es verdad tan antipático a esas personas que son... ...tan entre comillas pelotilleras, tan simpáticas, tan quedadoras de bien... ...delante de aquellos que les pueden sacar un partido, una tajada... ...y se me van a que son tan indiferentes, tan frías, pues con las personas inferiores... ...con las personas que ellas consideran que están por un escalón por debajo... ...son esa especie de clasismos espirituales, de elitismos espirituales... ...que me llevan a ser realmente pues como haciendo la ola a la persona que está por encima... ...para que se fije en mí, para que me valore... ...y haciendo como el desprecio a las personas que están por debajo... ...que nuestras obras no sean interesadas, que no hagamos las cosas por el posible premio... ...sino que las hagamos porque comprendemos que la mayor belleza del hombre es... ...entregarse, dar la vida y sobre todo invitando a ese Dios que nos quiere... ...con una total gratuidad, sin pasar factura, incondicionalmente. ... Gracias por ver el video.